Un cordial saludo, tengan toda la fanaticada hípica del pueblo venezolano, gracias una vez más a todos ustedes por preferirnos semana tras semana a Hipismo en Positivo, en la edición y locución nuestro gran amigo Johnny Pernilla el Cóndor y quien le habla una vez más para todos ustedes, Franco el Positivo, deseándole para este día domingo 8 de septiembre del año 2024, la mejor y la mayor de la suerte en todas sus combinaciones, en todas sus jugadas y por supuesto en el fabuloso 5 y 6, bueno semana tras semana el 5 y 6 está arrojando excelentes dividendos la semana pasada creo que estuvo alrededor de los 68 mil dólares, wow un extraordinario dividendo para el cuadro del 5 y 6 y como le digo semana tras semana vamos a apoyar a lo nuestro, vamos a apoyar el 5 y 6 el juego de la mayoría de los venezolanos, bueno esta semana se van a disputar 11 competencias empezará la primera válida a la altura de la sexta carrera, sexta carrera empieza el juego de la mayoría el juego del 5 y 6, bueno los que se quieren afiliar con su servidor Franco el Positivo mi número de contacto 0412 928 5609 repito 0412 928 5609 para que semana tras semana sea un consecuente ganador Inversiones JD IDEA ofrece los servicios de fontanería, aplomado y cristalizado de pisos, personal altamente calificado Inversiones JD IDEA, expertos en fontanería y especializados en todo tipo de reparaciones Inversiones JD IDEA, además ofrece el servicio de aplomado y cristalizado de pisos excelente y duradero brillo, resistencia a marcas y rayones Inversiones JD IDEA 0414 896 9222 Caracas, Distrito Capital Crismarketing Plus y Servicio Las Fuentes ofrece impresiones, copias, plano, fondo negro, carnet en PVC Encuadernación, plastificación, papelería, todo tipo de copias Servinet Las Fuentes Les espera de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 7 y 30 de la noche Sábados de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde Avenida Las Fuentes del Paraíso a 200 metros de DACA Para sus pedidos vía WhatsApp 0412 395 9804 Servinet Las Fuentes Bueno, vamos a entrar en materia rápidamente en esta propia primera valia Como siempre les indico, voy a indicar mi línea Esta semana es una línea de pantanoles largo Vamos a indicar varios ejemplares buscando el buen divino esta semana también Pero mi cuadro va a ser bastante económico porque le tengo dos candados para el presente 5 y 6 Primera valia En distancia de 1300 metros Donde ha sido retirada la número 8 Trevi No será la partida este día domingo En orden numérico como siempre Con la número 4 Echate Mon Bueno, esta yegua ahora goza el buen descargo de Jamper González ¿Verdad? Va a correr livianita con 52 kilos y medio Una yegua que está de turno en el lote Y en esta distancia lo hace bastante, pero bastante bien Sus máximos rivales, como les dije, a Musca el buen divino Con la número 6, Renacer Ojo con esta yegua, esta hija de Manchester Se encuentra bastante bien Repite la monta Franklin Puello Padre Ojo con esta yegua que es Tiene buen pedigree Después vamos a estar con otro datazo Y esta es la línea de Adrián Serrano El capatá, el capatá del hipismo Como ustedes saben, este gran amigo de nosotros Adrián Serrano va a dar siempre línea de buen dividendo No es otra que la número 9 Gloria del Valle Esta semana esta yegua viene, como se dice Cuchillo para la carrera Adrián sin temblarle el pulso Le gusta como línea En el 5 y 6 Y así se la endoso para todos ustedes Y la otra que vamos a agregar Es la número 11, Mi Mariza Que la semana pasada corrió como nuestra línea Repite la monta Emerson Medina La bomba Medina Y no nos vamos a caer con ella Así que en la primera valia nos quedamos Con la número 4, Echatemun La número 6, Renacer La número 9, Gloria del Valle Y la número 11, Mi Mariza Recordándoles que la línea del capatá del hipismo Es la número 9, Gloria del Valle Segunda valia, el 5 y 6 Se correrá en distancia de 1.100 metros Para yegua de 5 y más años Debutante y no ganadora En orden numérico Con la número 3, Super Periodista Ahora va con la monta de Deiker Acosta Correrá con 52 kilos Una yegua que está Por ganar Como se dice Una yegua que está en el lote La de nuestro gran amigo Carmelo Que le gusta bastante esta yegua Le gusta para ganar La número 3, Super Periodista Después vamos a estar Con un ojo a visor Con la número 4, Mamita Linda Esta yegua cambia la mano Ezequiel González La tenía ante Antonio Berardi Una yegua que se está acercando Ojo con esta yegua Que bueno La lleva José Gilberto Hernández Repite la monta Y anda muy, muy bien esta yegua Después vamos a estar con una yegua Que viene recuperando peso físico Anda muy bien No es otra que la número 7 Nuestra victoria Esta yegua ahora repite la monta El campeón Robert Capriles Tuvo tropiezo en su carrera anterior Y llegó muy cerca a la ganadora Ribonel a 4 cuerpos Como le dije antes Estaba bajando de peso a 3.69 Ahora su última carrera Subió 14 kilos entre 8.3 Una yegua que se encuentra bastante bien No se caigan con esta yegua Y la otra que voy a agregar Es la número 10 Grandain Que la yegua la indique En su última carrera también Partió bastante, bastante más Bueno Ahora la lleva Cindy Carrero 6 kilos menos Y correrá con 53 kilos A su entrenador Peraza le gusta bastante, bastante esta yegua Así que le indoso la información En esta segunda válida En carrera bastante, bastante pareja Con la número 3 Super Periodista La número 4 Mamita Linda La número 7 Nuestra victoria Y la número 10 Grandain Tercera válida Se va a correr en distancia De 1300 metros Donde no participa El número 6 Barba Roja Bueno, aquí les tengo uno de los candados Seguro este 5 y 6 Vamos a estar en orden numérico Y le voy a hacer bastante énfasis A este número 1 Mister Estricto Ojo, pero mucho ojo con este animal Para mí te gusta esta semana Este caballo Mister Estricto Anda pero muy, muy bien Lleva la buena monta De Francisco Quevedo Aquí Quevedo Ojo con este animal Lo presenta Antonio Velardo Ustedes saben muy bien Que este entrenador Se caracteriza con los ejemplares De menor a mayor De un tafalto Cada vez se va poniendo mejor Pero Ojo con esta semana Que anda bastante, bastante bien Este ejemplar Mister Estricto Nada más y nada menos Un excelente Baby Chaplain Por vistosa La mamá y el abuelo Taco Neo Nada más y nada menos Su máximo rival Un ejemplar que está De turno en el lote Como el número 3 King John King Y lo lleva otra vez El jinete Bermúdez Y señores Para mí corre Como un candado Según en la tercera área El número 1 Mister Estricto Y el número 3 King John King Cuarta válida El 5 y 6 Se correrá en distancia En 1100 metros Para Lleva de 6 más años Ganador de 3 y 4 carreras Otra de las carreras Bastante complicada En el 5 y 6 A mi modo de ver las cosas A mucha gente A mis colegas Les gusta el número 10 La llevo al número 10 Money on time Pero como siempre Les he dicho Vamos a buscarle la caída A estos favoritos Tan grandes Como la hicimos La semana pasada Y bueno Ustedes saben Pagaron los cuadros Casi 68 mil dólares Al cuadro con 6 En orden numérico La número 2 Lujuria La llevo a la bomba Medina A esta yegua Le corre bastante Este jinete Ya la ganó En 66.2 Ojo por esta yegua Que reaparece Pero anda bastante bien Sus máximas rivales Como les dije Vamos a buscar Viviendo con la número 7 Lady Soal La presentada Por nuestro gran amigo Eli García Esta yegua Reapareció En la mano de Eli Llegando a 9 a 10 cuerpos Su última carrera Me gustó bastante Llegando tercera A dos cuerpos De la ganadora Money on time Pero en una distancia A 1300 metros Ahora baja a 1100 Y esta yegua Se encuentra bastante bien Y va a tratar De unir partida Con llegada Esta número 7 Lady Soal Después vamos a estar Con la número 8 Chita Otra yegua Que tiene bastante chance Que si en la carrera En la primera de cambio Hay una fuerte disputa En la punta Esta yegua Puede atropellar Con éxito La que monta Nuestro amigo Guedes Y corre con 50 kilos Nada más Y vamos a agregarnos No nos vamos a caer Con la gran favorita Money on time Montada por Robert Capriles Una yegua Que viene ganando En serie Vamos a poner Esta yegua también Entonces La cuarta valia Nos quedamos Con el 2 Lujuria La número 7 El Lady Soal La número 8 Chita Y la número 9 Money on time Vamos para la quinta valia Se correrá en distancia En 1100 metros Caballo de 6 más años Ganadores de 1 y 2 carreras No correrá el número 1 A Casting Fue retirado el número 1 A Casting Bueno señores Aquí corre el otro Candado seguro El que más me gusta Lo voy a indicar El primero El número 10 Mi Guerrero Es cierto Va por fuera Pero también es cierto Que este ejemplar Va alivianito Cindy Le quita todos los kilos Este ejemplar Corre con 50 kilos Nada más Esta yoqueta Es especialista Con este ejemplar En velocidad También tiene Algo a su favor Es ganador de 2 Y va contra ganador De 2 y 1 Y es la velocidad Auténtica De la carrera Ojo con este animal Mi Guerrero Que se encuentra Bastante bien Este presentado Nuestro gran amigo Elie García Y el dueño Nada más Y nada menos Que mi gran amigo Diego Ok Que nos invitó Para la foto De este día domingo Y su máximo rival El número 4 Pelo de humo Lo lleva Carlos Brito Corre con 50 kilos Nada más Pasa las manos De Miguel Hernández Un ejemplar Que lo han Aligerado Bastante Y mucho ojo Con este caballo Que va a salir Cerca de mi Guerrero Lo puede cazar Abajo Y bueno Lo puede alcanzar De las rayas Así que Para mi No sale de aquí No falla Este candado seguro El 10 Mi Guerrero Y el 4 Pelo de humo 4 10 10 4 En la quinta Válida Del 5 Y 6 Vamos para la sexta Válida Del 5 Y 6 Se correrá En distancia De 1100 metros Para Lleguas De 6 más años Ganadoras De 1 Y 2 carreras Bueno Como les dije Aquí les tengo Una línea De pantanones Largo Yo me la voy a jugar En la sexta Válida Sin miedo Probando el buen pulso Con la número 12 Mía Nenela Número 12 Me gusta esta yegua Cindy la conoce A la perfección Es verdad Va por fuera Pero Viendo las rivales Que corren Como la número 9 La número 10 La número 11 Son yeguas Que no son tan ligeras Cindy Va a partir Muy bien Con más características De esta yoqueta Brincar en punta La va a colocar Y en los 500 metros Finales Va a pasar Y va a ganar De manera Determinante La sexta Válida La número 12 Mía Nenela Como la auténtica Línea del 5 y 6 Y lo más positivo El regalito abierto Para todos ustedes Lo más positivo De la semana De verdad Bueno Van a ser dos Uno va a correr En la primera carrera Dominicana En la distancia De 1800 metros Este es el regalito El tiburón Del hipismo El número 8 Vino Tinto Corre contra Ejemplares de 3 años Ganadores 1 y 2 carreras Es verdad Vino Tinto Es ganador de 1 Pero señores Vean el lote Este ejemplar Viene a llegar Dos veces segundos En la distancia De aliento A niño Lorenzo Su compañero De cuadra Ahora lo monta El experimentado Francisco El kit Quevedo Y para el tiburón Del hipismo Y para su servidor No falle La primera Dominical El número 8 Vino Tinto Y por supuesto El otro regalito No va a ser otro Que en la quinta Carrera Dominical En la tercera Del pool de 4 En la copa Día del servidor Público El número 4 Niño Lorenzo El campeón Niño Lorenzo De verdad Este ejemplar Luce gigante Muy sobrado Ante esta agrupación Y bueno Lo lleva Medina Ya lo conoce El Stu MM Pone varios ejemplares Para que se den la carrera Hasta 4 ejemplares Y de verdad No falla El Niño Lorenzo Debe ser suya La victoria Y con comodidad En la quinta Carrera Dominical Bueno señores Esto es todo Por esta semana La invitación Semana tras semana Que nos siga también Por Radio Valenciana Los días domingos De verdad Grandes pronosticadores Todo Todo a la mañana El día domingo Hasta el mediodía Nosotros estaremos Con ustedes A las 10 De la mañana Bueno señores Cuídenseme mucho Dios me lo bendiga Y nos vemos La próxima semana Si Dios lo permite Inversiones Capital Inversiones De B16 Compañía anónima Construye la casa De sus sueños Con los servicios De Multiglobal MG Construcción Carpintería Y electricidad Multiglobal MG 0414-104-104-106 Multiglobal MG Es la solución Y llegó Y llegó la información De Franco El Positivo Y su famoso Ya está Para el hipódromo La Rinconada Dos marcas En cada carrera Y los datos certeros Los que no fallan Comunícate con Franco El Positivo Por el 0412 928-5609 Franco El Positivo Te pone a ganar